Sistema informativo Cueta Susutza Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida TITULARES El proceso educativo Wasakwewech realizó Ritual Sagrado del Saquelu Plan de Vía Unidad Paes de Miranda Mediante asamblea busca ruta de defensa de la vida y el territorio Saptama Paukwe, la nueva casa del pueblo Nasa de la Chambuala Kiwe, del tejido de educación Se apertura la Escuela de Formación de Mujeres Kiwetegna Defensora del territorio y constructora de paz en la finca La Soñada Se realizó el décimo encuentro de diálogo de flautas y tambores de los Andes En el territorio Tumbichufue, zona Tierra Adentro Minga comunitaria en la finca La Florida, municipio de Buenos Aires Se sigue fortaleciendo la economía propia en el territorio de Jambaló Sistema informativo Cueta Susutsa Una forma de fortalecer la comunicación para la verdad y la vida El proceso educativo Wasakwewech realizó el ritual mayor del Saquelu en la vereda Los Mangos Vamos a escuchar el siguiente reporte Cueta Susutsa Bueno pues nosotros como comunidad de Los Mangos Nosotros con el Wasakwewech Que es la escuela La Tulpa de los Mangos Este proceso se viene realizando hace aproximadamente siete años Donde es un proceso donde es una escuela propia Donde los niños llegan a aprender lo que es el Najayuhwe Todo lo que tiene que ver con la lengua propia El proceso Wasakwe es una forma de educar pero con un pensamiento ancestral Con un pensamiento antiguo Por eso se vivencia Ellos tienen que aprender como se ofrece Hace aproximadamente tres años Empezamos con el Saquelu y ahí lo hemos venido realizando como comunidad Con solo la comunidad y pues cuando nos acompañan las autoridades Pero como comunidad pues si lo venimos realizando cada año Las danzas que se hicieron son las danzas como más primordiales Como es la danza de la culebra Que nos representa la culebra verde como el dueño de los ojos de agua Porque hay que danzar, hay que hablar con el agua, con el ojo de agua Para que llueva Pero también está la danza del saludo Cuando uno como pueblo nazi nos congregamos, nos amarramos, nos sostenemos Y terminamos como con una especie de saludo que es el símbolo de la hermandad Para nosotros vivir, tratar de ser como una comunidad más fuerte como nazi Ha habido dificultades pero a pesar de todas las dificultades Hemos logrado sacar este proceso adelante y hacerle entender a las familias Que el proceso que nosotros llevamos como huasacue es un proceso muy bonito Pues mi consejo pues a todo el resguardo No todo el resguardo de Huellas sino a todo el norte Que nos consientemos y pensemos en este proceso que nosotros venimos realizando Hace siete años en la comunidad de los mangos Invitarlos a que hagan parte de este proceso espiritual Que es muy bonito vivirlo, vivenciarlo y compartir Porque en esto se ve la unidad y la cultura El plan de vida de unidad de padres de Miranda Mediante asamblea busca estrategias para defender la vida del territorio Esto debido a las desarmonías que se han presentado en los últimos días Aquí está el informe Las comunidades dieron sus diversas opiniones con respecto al análisis de la problemática que tenemos acá No solamente en nuestro territorio ancestral y de la calera Sino a nivel de todas las comunidades nazas indígenas del Cauca y del norte del Cauca Estamos siendo nuevamente afectados por el conflicto armado Un conflicto que nos está generando ya varios asesinatos de comuneros Que hacen parte de nuestra comunidad Sus familias han sido desplazadas de manera forzada uno podría decir Pero también estamos teniendo un reclutamiento en nuestra juventud Por los distintos actores armados que están haciendo pues incidencia en nuestro territorio Como mamá nos duele, nos duele en el alto aquellos comienzos errores Pero nosotros a veces les tapamos Y decir desde nuestra fuerza política, desde nuestro pensar, desde nuestro actuar Cómo decirle a todos estos grupos que intervienen en nuestras comunidades de manera negativa Con sus acciones y sus políticas Pues que no sigan haciendo lo que hemos dicho nosotros Un genocidio a nuestra comunidad Entonces en resumen surge primeramente una gran reflexión Sobre cómo nosotros a partir de las mismas familias Desde la autoridad, desde la familia Volver a tomar esa autoridad en la familia Podemos dar muchos horizontes de solución a esta problemática Frente a la inmersión de los cultivos ilícitos Y los grupos armados que nos están afectando En cuanto a las desarmonías en nuestras comunidades También le pedimos una mirada al gobierno nacional Que tenga en cuenta nuestra situación Nosotros somos comunidad indígena Que tratamos de vivir y resistir Pero con una agresión como la que estamos viviendo Pues no es justo para nosotros Y mucho menos para nuestras familias Que hacen parte de este resguardo Que hoy yo hago parte Al resguardo indígena Silvia La Calera En segundo momento se plantea De parte de las comunidades Que seamos una comunidad unida Donde estemos pendientes En cuanto a la solidaridad de nuestras comunidades De nuestros vecinos Que seamos nosotros partícipes de la vigilancia Entre todos, con todos Y que hagamos acompañamiento a los diferentes ejercicios Que hacen los diferentes mandatos Desde el plan de vida En cuanto a la guardia indígena En cuanto a las orientaciones que dan las comunidades Pues tratar de decirle a quien nos agrede Pare un momento Que nosotros somos una comunidad civil Somos un pueblo que lucha en medio de toda esta situación Y trata de sobrevivir en medio de tantas cosas Que ya hemos pasado Es muy importante que las mismas familias se comprometan Porque podríamos marchar Podríamos exigir Podríamos decir en toda parte lo que está pasando Pero si el cambio no empieza por casa No empieza por el querer cambiar Esa economía que estoy llevando en casa De tener esa conciencia Entonces pues los... Cuenta Susutza Esta semana la Chambuela Quibra Realizó el ritual de la bajada de la chucha En uno de los espacios de las tulpas Aquí en Central del Quilichao Aquí está el informe que nos envía David Ico Del Tejido de Educación Cuenta Susutza Acá como mal nombrado como kiosko Que decimos Guagayú En parte de nosotros como Como el Nasa Como Hongwesh Kinsley Nosotros acá lo nombramos El Mishishao Y Pekat Desde ahí pues nosotros Hemos observado como mayores Y también la indicación de De cómo fue La transformación De estos kioskos Pero para nosotros El kiosko ese es como Ipkat Peskupir Ipkat Peskupir O sea Ipkat Peskupir Es como Como la manera como Van formando más Peskupir O sea Peskupir Peskupir Mentionamos mucho De la parte de De la enseñanza De El Espíritu del Mishishao Que nos ha puesto Y ese camino Lo estamos siguiendo Como todos los programas Desde el De lito Y del tejido De la CIN Y fuera de eso Rescatando las propiedades De la forma de hablar Como en el Masayu O la idioma Que nos va a decir De cada rincón Cómo hablamos Cómo pensamos Y cómo Hacemos la vivencia De todas esas prácticas Que se recorren Desde Desde los mayores De la vida Originaria Y de esa vida originaria Pues lo Observamos El espacio Es que transformaron Desde ahí Pues abren un camino De muchos Así como se menciona De muchos Lugares que vienen Con diferentes Formas De experiencia Intercambiar Aprender Reunir Y en todos los espacios Reunir De los mayores Bueno Es que Estamos con Intercambiando Experiencia Aprendizaje Ese espacio Es aún más Que me da Como esa mano Es como Me da esa fuerza Que es ahí Le pusieron La misma Como se dice La configuración De las piedras Que dejaron Dentro Ese espacio De Sa Tama Cuato Es el nombre ¿Por qué tanto sentí? ¿Por qué esa Forma de hacer El camino La salida La entrada El mayor Que a través De la danza Se hizo el recorrido Hice una Ambivación Los que ya están Un mensaje Que yo Compartiría Como mayores Vienen Unos lugares Muy importantes Que llevan En cuenta Como los Lugares Espirituales O sea Bueno Lugares sagrados Como los Espacios Como los páramos Espacios Como los páramos Nosotros vamos Como mayores Vamos Pero muchos De los mayores No pensamos De la misma Manera Del orden ¿Cuál es el orden? ¿Cómo? Con sentir Espacios Los páramos Muchos mayores Vamos Pero entonces Dejamos un desorden ¿En qué sentido? Es que Muchas veces Dejan frascos Chuspas Cosas Que pues No hay que dejar Lo dejamos Por ahí De hecho Un basurero Diría Entonces Dice el mayor De que Para no Hacer un Desorden Por allá Que es una Un yetuwala Un Tsegifepa O sea Tener un lugar Es muy lindo Es muy delicado Para no estar Haciendo un reguero Por allá Más vale Lo invitamos A esos espíritus De los páramos Y lo ubicamos Un lugar Que nosotros Podamos tenerlo Más cerca Porque mencionamos Mucho en todos Los lugares En los lugares Mencionamos Los lugares sagrados Entonces Como lo mencionamos Pero no tenemos A dónde decir Que siéntese aquí Entonces Para un Recibiente Y un vuelo Para Por la mencionada Entonces acá Dice el mayor Que Lo invitamos Eh Invitando A esos chavos Acá En el espacio De largo Soy del resguardo Silia La Calera Miranda Hoy Acompañando El ejercicio Que estamos Realizando Con las compañeras Quibuetengna Es un diplomado Ya que Es importante El espacio De formación Para nosotras Las mujeres Como Quibuetengna Por lo tanto Estamos aquí En la Como lo decía En la finca La Soñada También Gracias A ese sueño Que muchos Compañeros Compañeras Han luchado Tenemos esta finca Que ya hace parte De nosotros Como Quibuetengna Donde Estamos realizando Todas las formaciones Entonces También Hacerle Como esa invitación A las compañeras Compañeros Que nos acompañen En este espacio De Quibuetengna Porque desde aquí Es el punto De la mirada Donde nosotros Podemos salirle Al paso A toda la situación Que se está presentando Y también A fortalecer El tema De la familia Ya que El tema De la familia Es muy importante Pero que Nosotros hablamos Y no lo practicamos Y es como Desde allí Mirar todo este escenario Y desde Donde podemos Salirle al paso A toda esta situación Uno Del punto Más importante Que queremos Resaltar En este espacio Es el fortalecer El rol De la mujer Guardia Y también Queremos Seguir aportando Y que esas mujeres Visibilicen El espacio De mujeres Lideres Creo que En estos momentos Estamos Acompañando Todo ese ejercicio Lo hablo Desde mi Desde mi ser Ya que Estos espacios Es donde uno Empieza A formarse Hacer ese Ejercicio Tan bonito Que realizamos En todo el caminar Y más que todo Yendo de la mano Con los compañeros Es un espacio Único Es un espacio Que viene Desde muchos años Pero que De una u otra manera Seguimos aquí En pie de lucha En muchos espacios En muchos momentos Nos lo reconocen Nos aplauden Porque es un ejercicio Que no lo hace cualquiera El rol De la mujer Quibetegna Es muy complejo Ya que Lo venimos haciendo Desde la casa Lo venimos Construyendo Por fuera De la casa Y que Lastimosamente Le decíamos De que Hablamos mucho De la familia Pero que Como Quibetegnas No lo No lo realizamos A nosotros Dejar a nuestros hijos Pero esta es una parte De lo que queremos cambiar La cual Está también Mirado en el punto Donde nosotras Podamos traer A nuestros hijos A estos espacios Pero que también A ellos También se le irá dando Como esa mirada Y empezando a guiar Por el camino Que llevamos nosotros En Noticias del Arte Se realizó El décimo encuentro De flauta Sin tambores De Tumbichuque Un encuentro Que se realiza Cada año En este territorio Ahí estuvieron Participando Nuestros compañeros Músicos Del territorio De la Changuala Aquí está La siguiente nota Para que Observen Cueta Susucha Esta es mi primera vez Participando En este encuentro Ha sido un encuentro Muy bonito En el cual Hemos vivido Varias experiencias Muy significativas Resaltar de pronto También El papel de la mujer En este encuentro Se hace necesaria También El concepto De la dualidad Dentro de la música Propia Más que todo Desde el ser mujer Y desde El ser El ser hombre También En realizar Esas dos Perspectivas Y pues bueno Muchas gracias A este territorio Por recibirnos Por acompañarnos Fue una muy grata Experiencia Bye bye Wech Meseigües También Hubieron varios Procesos pedagógicos De los cuales Pues pudimos Hacer parte Pues había muchos ¿No? Tejer manilla Tejer sombrero Y pues uno de esos También era Descarminar la lana Yo hice parte De ese proceso Y la tenía la lana Y también Es una experiencia Muy significativa Que nos ayuda También A fortalecer Como esos dones A tener también La paciencia Porque no es un trabajo Que se haga De la noche a la mañana Tiene todo un proceso También los significados Bueno De cuánto se tiene Que cortar la lana Cómo se debe limpiar Cómo se debe lavar También el proceso De coloración Que fue De teñido Perdón Que fue con Con plantas De la región Y bueno Pues ahí Pudimos hacer Una bonita experiencia Desde esa parte En otras noticias También hubo una Minga comunitaria Del territorio De Toribío Ubicada en la Finca La Florida En el municipio De Buenos Aires Aquí la comunidad Se reúne en Minga No solo para el trabajo Comunitario Sino también Para intercambiar Saberes Y por qué no También sabores El siguiente reporte Les contará todo Cueta Susucha Cueta Susucha Cueta Susucha Cuenta Darle el agradecimiento A los espíritus Amales Naturales Que hoy nos acompañan A la comunidad Que hoy nos ha venido A acompañar a volver a ser práctico lo que se habla de la educación propia en este caso es la Minga en esta finca recuperada yo digo que recuperada porque de una u otra forma nuestros antepasados fueron de acá entonces pues la comunidad nos ha venido a hacer ese acompañamiento como autoridades de resguardo de Toribio y pues nosotros muy contentos de estar en este espacio personal de hoy pues el primero por delante pues está el Nejo el Nejo de Salveiro está él están los cambios de algunas veredas como está la mina está el Congo, está Belén está el barrio del centro de Casco Urbano de Toribio está Cesteadero todos ellos nos están acompañando y algunos kiguas y pues nosotros nos venimos hoy a trabajar aquí aquí en la finca La Floría porque nos invitaron y pues yo veo que es importante trabajar con la comunidad pues se está haciendo harto calor pero uno se siente animado a trabajar así en comunidad pues inicialmente nos dimos a la tarea como nuevas autoridades apenas llevamos tres meses ejerciendo este trabajo primero que todo escuchar a la comunidad y parte de la comunidad sale este ejercicio de nuevo de emplear estos trabajos comunitarios recreando lo que son las mingas pues si uno no trabaja pues la finca vimos que estaba bastante monte entonces pues eso fue fue que nos vinimos aquí a ver si pues ahora está quedando limpio ya no todo pero sí ahí más o menos de motivar a los jóvenes y familias que pronto hoy no nos acompañan por diferentes trabajos o actividades que tienen en sus veredas también yo diría que pues no todo es malo entonces también es como ellos también empiezan a hacer ese acompañamiento no solamente acá en las fincas sino que también en el mismo territorio fincas comunitarias trabajos comunitarios reuniones, asambleas que ellos también pongan su punto de vista porque a veces nosotros como autoridad también nos cerramos mucho entonces tampoco ayuda entonces también es como volvemos a a tener confianza entre nosotros Bueno, como apuesta de paz la comunidad de Guayas Caloto realizó una movilización junto a los Lusquihuetén a este proceso de guardias para defender la vida del territorio un mensaje muy claro en estos tiempos de conflicto en el territorio del norte del Cauca aquí está la información Hoy muy complacido y muy contento de haber hecho esta gran marcha una marcha que en muchas ocasiones la habíamos hecho y que de pronto hoy las estamos volviendo a retomar es una marcha que va en pos de defender nuestros derechos a la vida del derecho de defender a nuestros jóvenes a nuestras familias y a todo nuestro territorio Yo creo que hoy estamos haciendo en el territorio junto con las autoridades un pronunciamiento frente a todas las situaciones que han venido presentándose con el tema de los niños, el reclutamiento, el asesinato que le están haciendo a los niños a nosotros mismos como madres Es una marcha que hoy deja un mensaje a todos los grupos que de alguna forma han estado en el marco de atropellando nuestros derechos es así como nuestras familias, nuestro territorio se ha pronunciado y hoy quiere decirle a los diferentes grupos armados que no es de esa forma que podemos llegar a la paz total Yo creo que tenemos que reflexionar, hoy ha sido un día muy especial ha venido mucha gente yo creo porque nos hemos tocado nos hemos tocado desde la familia, de allí donde nuestros niños nos están diciendo que los debemos de escuchar que debemos de darles más tiempo, pero también hacerle un llamado fuertemente a esos grupos armados que se están llevando a nuestros hijos, que no los están dejando, que sean ese futuro de nuestros territorios Esas semillitas tienen que crecer y ser ese futuro para nosotros, no se pueden quedar allí Podamos nosotros seguir unidos, podamos nosotros adquirir confianza entre cada uno de nosotros que podamos las familias volverse a integrar, volverse a reunir con sus hijos, con sus familias que la autoridad vuelva a tener credibilidad en nuestro territorio, que la gente crea en nuestro territorio crea en nuestras autoridades, ese sería el mensaje que dejamos Cuenta Susucha En el ejercicio de continuar fortaleciendo la economía propia local en el territorio de Jambaló también se están dando estas iniciativas por ejemplo, la transformación de la fruta Para conocer más, veamos el siguiente reporte que nos envía el comunicador, el de Mirdagua Cuenta Susucha Nos encontramos en la vereda Campo Alegre, donde está ubicada la planta de transformación de frutas y aquí se hace todo el proceso de transformación en refrescos, en pulpas y también se trabaja el agua tratada Las frutas que se transforman son lulo, tomate de árbol y mora Nosotros aquí trabajamos, es decir, primero están los productores quienes suministran la materia prima Aquí a la planta de transformación, los productores llegan con la cosecha de la mora Se recibe en el área de recepción, ahí se mira la calidad Se trabaja los grados BRICS para ver el grado de maduración en que llega la fruta Luego pasa a los diferentes equipos que tenemos, como es la lavadora de frutas Luego pasa al escaldador, del escaldador pasa a la trituradora y de ahí pasa a la marmita De la marmita se hace el proceso de cocción y luego a través de la activación de la bomba Pasa a la dosificadora De ahí se envasa por unidades, en presentaciones de 300 ml y 500 ml Nosotros tenemos un comité, está el comité de transformación, el comité de producción, el comité de transformación De comercialización, perdón Una vez tengamos los productos, estos productos se quedan al clima Luego de unas 8 horas aproximadamente, de ahí pasan al proceso de refrigeración Ahí se mantienen uno o dos días, de ahí ya sale hacia el público o hacia los consumidores En este momento estamos utilizando, contratando una ruta En la cual bajamos hasta zona baja, en este caso la esperanza De ahí venimos distribuyendo los productos hacia la zona alta Lo estamos haciendo cada mes Y pues nos ha ido bien Y esperamos pues que la gente nos siga colaborando con la compra de los productos Aquí se cuenta con los apoyos del Cabildo Indígena de Jambaló El apoyo de la Alcaldía Municipal Y las entidades nacionales, en este caso el Ministerio del Trabajo Si el mensaje es claro y contundente Pues decirles de que Todos los que tienen los cultivos Así nos haya azotado duro el comportamiento climático Como fueron los vientos de ahora el mes de agosto Pues hay que continuar, hay que seguir Son plantas que se recuperan, no se acaban Solo que hay que darle un manejo técnico Pues la gente ya sabe porque se capacitó muchos con ingenieros agrónomos Gente profesional, socio empresariales Que nos hacen ver como se manejan los cultivos No se necesita tener grandes extensiones Sino con 200 matas usted puede tener Puede tener un sustento para su familia Y otros gastos que incluyen o incurren en la familia Sistema informativo Cuenta, su suza Una forma de fortalecer la comunicación Para la verdad y la vida Estas fueron las informaciones de esta semana Sin embargo recalcamos las desarmonías que se presentan en el norte del Cauca Especialmente en territorios como Toribío, Miranda y Corinto Frente a hostigamientos y enfrentamientos con grupos armados En un contexto precisamente esta semana donde hubieron unos diálogos O se abrieron unos diálogos de paz Pues miramos la situación que se presenta O sea, creemos que el conflicto sigue aumentando Y bueno, como estrategia también Resaltar la movilización de los Lusquihuetegna Nuestras semillas, guardianes del territorio Nos encontramos en una próxima emisión ¿Dónde nos siguen? Nos siguen en nuestras redes sociales En Facebook como Payuma Tejido de Comunicación Y también en Youtube como Payuma Tejido de Comunicación Ahí pueden encontrar contenido, información Para que estén informados esta semana Los invitamos a que se suscriban, nos compartan Y nos vemos el próximo sábado Nos vemos, chao Sistema informativo Cuenta Una forma de fortalecer la comunicación Para la verdad y la vida